¿Está listo, mi amor? ¿A ver si va? Desde hace más de 35 años, sobre la segunda poniente entre Séptima y Octava Sur, hay un negocio de venta de pozol que por su sabor es uno de los predilectos de los tuxtlecos. Este negocio lo inició Doña Francisca Torres, por lo que al principio la gente lo llamaba la pozolería de Doña Panchita, sin embargo, con el paso del tiempo los propietarios optaron nombrarle los dos socios. Hace 35 años fue fundado por, lo inició mi abuela, antes cuando se llamaba el mercado de los ancianos y pues ya conforme fue pasando el tiempo cambiaron, llevaron el mercado hacia allá, pero nosotros nos quedamos acá, entonces yo ya soy la tercera generación que está ocupando el lugar de mi abuela. Yo me siento contenta porque más que nada es herencia de mi abuela y como desde los 8 años estoy trabajando aquí con ella, pues me siento muy contenta y a veces me han querido llevar a otro trabajo pero me gusta vender pozol, me gusta despachar, me gusta decirle mi amor, mi vida, qué va a llevar a la gente, pues nos gusta mucho. Debido a la gran demanda de los dos socios, el local abre desde las 6 de la mañana, pues desde esa hora empiezan a llegar los clientes, ya es que además del clásico pozol en jícara, venden masa, antojitos y pan. Gracias a Dios vendemos bien, desde las 6 y media estamos aquí, hasta las 3 de la tarde, pues casi todo el día no nos da tiempo ni de sentarnos, pues porque vendemos bien, gracias a Dios, a pesar de que ya hay muchas pozolerías, porque antes éramos la única que había, ya luego empezó una y otra y otra y ahorita casi todo Tuzla está lleno de pozolería, pero gracias a Dios seguimos vendiendo bien. El pozol es una de las bebidas más típicas y representativas de Chiapas. Este próximo 18 de marzo se celebra en Tuxla Gutiérrez el Día del Pozol, por lo que el negocio de los dos socios es una buena opción para disfrutar de esta bebida de origen prehispánico, hecha a base de maíz y cacao. Pues aquí no le ponemos más nada, lo único que le ponemos es el maíz, el cacao y pues sobre todo el amor que lo hace más rico al pozol, pues despachar con empatía, con amor y pues también la calidad del pozol, lo que se vende es de calidad. Les invitamos a que nos visiten aquí en la segunda poniente, pozolería de los dos socios, pues tenemos pozol bien rico con harta canela, lo que es el cacao que le da el sabor y pues pozol en vaso y en bolsita como guste y masa blanca de cacao y masa para tamales. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.